bienvenidos amigos del tutube, esta vez les voy a enseñar a hacer el nudo del camionero el nudo del camionero es algo sencillo y no, primero se agarra la cuerda y se forma una orejita de esta orejita, acerca la cámara, de esta orejita, chequen como tengo mi mano y mi otra mano esta orejita la vamos a ahorcar así, de esta forma, ya que la ahorcamos con la cuerda que está abajo le damos una vuelta y la metemos de abajo para arriba, ya que la metemos de abajo para arriba esto que está corriendo, se engancha en el redondo y así es como se hace el nudo del camionero vuelvo a repetir, para desatarlo, porque el nudo del camionero, porque aguanta mucho y se desata de volada no se aprieta para desatar, se hace una oreja, chequen la posición de mi mano como están las manos, esta oreja la vamos a ahorcar bien, ya la ahorcamos, aquí lo tenemos con esta cuerda le damos una vuelta una vuelta, la pasamos por la oreja, de abajo para arriba enganchamos y apagamos y por último, amarramos este es el nudo del camionero hasta la vista, chamacos loneros y después! ¡Gracias!